¡Hey! Bienvenidos aquí a Gallimbo Studios. Estos son parte de los Gallimbo Halloween Nights y hoy estamos aquí en... ¡Catando Chino! Y como siempre aquí en Gallimbo Studios, trayéndole los mejores invitados de siempre. Y hoy tratamos de conseguir al hombre lobo, pero no lo pudimos conseguir, así que les trajimos al hombre pudo. ¡Hola! ¿Qué tal que hay, Puddle Man? Muchas gracias, gente. Es un placer estar con ustedes. Así que bienvenidos a Catando Chino, Puddle Man. Me dicen que tú eres hijo ilegítimo del hombre lobo. Sí, él me debe pensión. Me debe pensión. Lo estoy buscando. Lo estoy buscando que me dé pensión, papi. Estás perdido. Muy bien. Pues ya que estás aquí, Puddle Man, y si el hombre lobo ve esto, por favor, pasa por Asume para que pagas tu pensión. Vamos a meterle a esta rica comida china de la tarde de hoy. ¿Qué va esto, Puddle Man? ¿Empezamos por el arroz? Vamos a empezar por el arroz. ¿Qué tal ese arroz? Vamos a meterle al arroz. ¡Guau! ¡Guau! Fíjate, el sabor está consistente. ¡Guau! Ah, se ve bien. Que los ingredientes se ven bastante chéveres. Delicioso. Veo jamoncito, veo ahí como que lechuguito. Todo el me gusta. Está muy bueno. Tiene un montón de ingredientes. Yo lo veo como de verde, colores ahí como jamon. Tiene huevo, revoltillo, ¿verdad? Es un revoltillo. Eso está muy bueno. Este arroz está delicioso. Muy delicioso. Fulman, ¿qué tú dirías de este arroz? Muchachos, esta es la experiencia culinaria más placentera que yo he tenido en mi existencia, gente. ¡Qué bruta es él! ¡Qué bruta es él, hermano! ¿Sabes que Puderman para nosotros también ha sido un placer? Para nosotros esto ha sido un verdadero placer. El placer es mío, muchachos. ¡Ey! 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 ¡Stop! ¡Ey! ¡No! ¡Puderman! ¡No, no! ¡Puderman! ¡No, Puderman! ¡Sit! ¡No horny! ¡Stay! ¡No horny, Puderman! ¡Ey! ¡Qué es la que hay, gorillo! Bienvenidos aquí a Gallimbo Studios, donde probamos la mejor comida china todas las semanas. Estos son los Gallimbos Horror Nights. Y, como siempre, trayendo a los mejores invitados. Y esta semana les tenemos a Andrés, el Draculito. ¡La sensación del terror! Andrés, vamos a ir a tu Draculito. ¡Uy! Andrés, que te la chupo una vez al mes. ¡Tírame por Facebook! ¡Y vamos a todas, mami! Mira, Draculito, ¿estás ready para cantar chino? Vamos a comer. Vamos a empezar con los tostones, porque el aire está un poquito... Para que no se pongan fríos. Ahora, estos tostones yo creo que son de bolsa. ¿De verdad? No sé. Vamos a probarlo. El color ya está bastante consistente. ¡Cabro, se me cayó un diente! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Draculito. Draculito. Cabrón, 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 pero estás... Estás bien, cabrón, estás botando humo ahí. ¡Esto tiene ajo, cabrón! ¿Quién le echó a los tostones? Sí, hermano, tiene bastante ajo. Yo los pedí con extrajo. Ah, sí, no, pero... ¡Crabajo, ajo, ajo, ajo! Bueno, cómenos, vamos para el carajo. Sí, vámonos ya, corillo. Gracias por ver este programa. Estos han sido los Gallimbo Horror Nights, Ángel. ¿Dónde te podemos seguir? Mira, me puedes conseguir en todas las redes sociales como la comba completa. ¿Y a ti? ¡Yo soy Yorani! Perdón por traértelos el flor de Costco, Yorani. ¡Ay, el flor de Costco! ¡El flor de Costco! ¡No, de Scripture! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esta semana, como siempre, probando la mejor comida china que Puerto Rico siempre tiene para proveernos. Y, como siempre, Corillo, buenas tardes. Mi nombre es Carlos, pero ustedes me dicen, yo soy el comer. Ya me lo habían pedido, me lo han pedido tanto que lo tuve que hacer. Cantar otra vez, cantar otra vez. Yo soy el comer. O sea, la madre, cada vez que canto eso me siento traidor. Te da como un saborcito mango por la boca. Ya se acabó la época del mango. Estamos en la época de la toronja. De la toronja. Según el Departamento de Salud de Puerto Rico, es la temporada de la toronja. Ah, correcto, Corillo. Así que, este sabe, comprese una toronja y hágase un buen casquete en su casa. Esprema esa toronja como nunca antes. Wow, wow. Empezando fogosos, me gusta. Corillo, yo soy el comer. Bienvenidos aquí a Gallimbo Studios. A mi mano derecha, el gran Ángel Lacomba. ¿Qué es la que hay, Corillo? Mi nombre es Lacomba. Me conocen como Lacomba Completa y tengo como siete toronjas allí en casa. Vamos a hacer el festival de la toronja ahorita. Corillo. Festival de la toronja. Bien hecho. Muy bien. Y empezamos Kinky porque es el retrogado que está en Marte y Capricornio está alineado con yo no sé dónde carajo. Eso es. Eso es. Ok, muy bien. Pues mira, Corillo, Gallimbo Studios, Senga, Alana, con un nuevo invitado como todas las semanas. Y esta vez les tenemos a un pana que a mí me gusta todo lo que él postea en las redes. Y yo de verdad, yo me río con tus ocurrencias porque, o sea, para mí es un tipo súper jocoso, cabrón. Este, Corillo, él es productor musical. Lo han visto hasta en premios, te han visto, ¿verdad? Yo te he visto hasta en premios. Yo te he visto hasta en premios. Y le llegó el púa también. Y le llegó el púa también. A mí no me ha llegado tampoco. Con ustedes, Corillo, el fucking Charlie Way. Eso es. Coño, esta es la vez que me vamos a aplaudir, de verdad. Ve, yo quiero decirlo de una manera, espérate. Vamos a cantar chino con el fucking Charlie Way. Ojalá y el Guayna nos tirara esa línea. Exacto. El Guayna se nos ve, tirara esa línea por ahí. Exacto. Aprovechate, aprovechate de la línea. Este, Corillo, sí, fuimos hoy a un sitio muy particular en el área de Levitown. Pero antes de hablar de a dónde fuimos a comprar comida, esto es el Gaginbo Chopper. Sí, donde se anuncian todos los patrocinadores que hacen que Catando Chinos se pueda dar todas las semanas. Gracias a esta gente, yo puedo comer. Sí, dime a quién tenemos por ahí, dime a quién tenemos por ahí. Muy bien, Corillo. Son auspiciadoras que lograron esta magnífica escena. Claro, claro que sí. El día de hoy. Charlie Way, ¿alguna vez te ha dado un uñero? No, mano, gracias a Dios, no. No, no. Pues mira, duelen mucho. Pero si tuvieras ese problema, tendrías que visitar a nuestros amigos ahí en Nueva York, de New York City, Ankle and Foot, localizados en Jackson Heights y Queens. Ellos trabajan con operaciones de uñero, dedos martillos, juanetes, dolores en el talón, dolores en los tobillos. Todo dolor que tenga que ver con ese pie, New York City, Ankle and Foot, lo maneja. Y es para que, mira, tú camines derechito en esta vida. Los puedes buscar por Facebook como NYC, Ankle and Foot, o por la www.nycpodiatra.com. Y recuerden, ¡New York City, Ankle and Foot! Te encanta, cómo le encanta eso. Mira. Yo la canto en casa y todo. Bañándote ahí. ¡New York City! Ahí está cagando. Yo escuché los otros días al vecino que se metió en el pie con el mueble. Y se la cante, ¡New York City, Ankle and Foot! Mira, en estos tiempos que se habla mucho de la purificación, es bien importante tener los espacios purificados, especialmente el aire. Tenemos a la gente de Ritelo de Puerto Rico. Ritelo de Puerto Rico está en la última máquina de purificación. ¡Oh, qué duro! Se purifica el aire con el agüita, le puedes echar fragancia. Todo con el poder de la naturaleza. Mira, y los puedes conseguir en el número 787-705-3321. Los puedes también conseguir por Facebook a través de Ritelo Oficial de Puerto Rico o en la página web ritelopr.com. Eso lo añado rápido, sí, porque se me hace falta. ¡Oh, muy bien! Mira para allá, ya tienen un cliente ahí, Gorillo. Y tienen diferentes maquinitas que tú puedes chequear. Tienen la granja de la pequeña. Ajá. No, y mira, tú sabes, nosotros nos vamos de aquí y aquí no se queda un olor a chinos ni nada de eso. Porque tenemos ahí una maquina que está purificando el espacio. Eso es así. Así que pueden llamar al 787-705-3321. Ritelo de Puerto Rico. Muy bien. Pues mira, Gorillo, y si estás buscando tenis, si estás buscando jerseys o pantalones, yo te tengo a la gente de Kick With Flow. Si estás buscando unas tenisitas de esas Yeezy, tú sabes, la Yeezy, 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 la Yeezy. Pues mira, tienes que contactarte con la gente de Kick With Flow. También tienen productos de NBA, productos Jordan, Nike, como les dije, Yeezy. Los puedes buscar por Instagram y Facebook como Kick With Flow. Y no solo eso, no solo eso, si les escribes con el hashtag Gallimbo, te puedes llevar un descuentito de 20%. Sartura, coño, 20%, papi, 20% menos que vas a pagar de esas Yeezy que tú quieres. Así que ya sabes, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy. Ahora no se me va a salir de la cabeza. Sí, cabrón. Ya saben, busquen a Kick With Flow por todas las redes. ¿Qué más, Ángel? Mira, y si tú tienes un negocio y tú quieres anunciar tu negocio en la mejor plataforma para anunciar negocio, ahora mismo en el internet, tú tienes que escribir a chopperalgallimbo.com y nosotros te vamos a contestar súper rápido con nuestros planes, nuestros servicios para que tu negocio suba de nivel. Chopperalgallimbo.com. Esperamos ese email ya. Porque lo que no se vende, perdón, lo que no se vende, la cagué. Porque lo que no se practica, no sale bien. Sí, claro, porque cuando estás arrebatado, no hagas estas cosas. Porque cuando estás en la jipeta, no hagas estas cosas. Madre mía, porque lo que no se anuncia, no se vende. Ahora sí. Bueno, querido, bienvenidos ahora aquí a Catando Chino. Hoy tenemos una comidita bien especial. Mira, tenemos hasta Chuchi aquí. Hasta Chuchi. Hasta Chuchi. Hay Chuchi hoy, sí, eso es así. Corilla, en la tarde de hoy visitamos el pueblo, el mini pueblo de Levitown, ¿verdad? Un lugar que se batalla entre Bayamón y Toa Baja allí. Y Cataño. Y Cataño, ¿verdad? Todos se lo pelean, pero... Quiere ser de Bayamón, pero es de Toa Baja, pero parece que es de Cataño. Y sin embargo, de ambos pueblos, me escribí a la gente como que nosotros no queremos a Levitown, o los de Bayamón, no, tampoco nosotros. Los de Toa Baja, tampoco nosotros. Es como que, cabrones, pero... Oye, créeme que sé lo que dice, porque yo era de la séptima, ahí del Levitown, y es así. Ok, ok. Yo viví en Levitown. Y a mí un tipo me metió una pata en la puerta, yo bajándome así, para comprar una máquina de terapia para mi bebé. Ah, diálogo. Porque en mi puerta tocó un poquito la puerta de su carro. Ok, oh, wow. ¡Mira, cabrón! Y se bajó y yo, mira, no le hizo nada, cabrón. Y cuando me vi, ¡pam! Una pata súper cabrona que me hundió la puerta y yo lo miré así de abajo, yo como que... Es en verdad, cabrón. De verdad, yo extraño vivir en el campo. Venga, recibo por lo menos poner el caballo a patearme el carro. Ajá, sí, eso es mejor de tanto. El caballo, en verdad, pues, solo está siguiendo las instrucciones del huele bicho, el dueño. Este, pues mira, gorillo, sí, fuimos nuevamente a Levitown, un lugar que la primera vez que visitamos nos dejó una muy buena impresión cuando fuimos a Guadalúm. Vamos a ver qué tal les va hoy a la gente de Flor de Mayo. Localizados también. Esto es en la Boulevard también, ¿verdad? En la Boulevard. En la Boulevard de Levitown, este... Casi, casi puerta con puerta con Guadalúm, porque están súper cerca. Están súper cerca, este... Así que vamos a ver... Una gasolinera antes de... Es correcto. Así que vamos a ver si esa gente verdaderamente le meten como mucha, mucha gente me ha roncado a mí. De que, mira, esto es lo más cabrón que tiene Levitown. Y una cosa más, si este sitio está bueno, si este sitio está bueno, como ustedes dicen, y vamos a otro lugar más, a otro restaurante chino en Levitown, y también se ve bueno, por Dios santo, que yo declaro a Levitown patrimonio nacional de comida china en Puerto Rico. La meca. Así que, un aplauso a Levitown, puñeta. Yes. Ya le digo uno nada más, joven. Estos son unos cabrones. Yo, Levitown, yo te aprecio. Mira, hay un muchacho de Levitown que me hostiga por DMs y me dice, si tú hablas mal de Levitown en este episodio. Ah, ok, ok. Yo te voy a apreciar la otra puerta. Está como el que me hostiga por Metrochina. Ah, no. Pero ese tipo tiene que bajar. Cabrón, bájale, cabrón. O sea, me sigues, o sea, por todo, por todas las redes escribiéndome, Metrochina, 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 Metrochina. El día que vayamos a Metrochina, te vas a enterar. Sí, cabrón, te vas a enterar de cuando vayamos a esa mierda de sitio. Tú primero que nadie, vas a saber. Te lo vamos a poner por el piso. Esta comida es una mierda. No, coño, no. Tenemos que ser sinceros. Si no es mala, pues no es mala, pero exacto, exacto. Si no es mala, pues se la damos al chamaco ahí. Se la tiramos en la puerta de la casa. Y le digo, te voy a bloquear. Yo le llevaría una combinación y se la dejaría allí. No las comemos con él allí. Ok, ok, ok. Y frente a la casa, ok, lo alimentamos, lo obligamos a comer sesami. Pero tú no sabes si es mierda o no. No hemos ido. Es verdad, es verdad. Hay que darle chance. ¿Tú vas a ir a Metrochina, Charlie? Es verdad que no. Ok. Yo ni sé dónde queda eso. Tengo entendido que están por ahí, por al lado del hospital de veteranos. Están en la Metro. Están en la Metro, exacto. Coscor. Bueno, corillo, vamos a empezar a monchar. Así que vamos a ver qué es la que hay con Flor de Mayo. Quiero decirles que cuando llegué al lugar, yo no sé qué impresión yo le causé a esta cajera. Porque se ha dado una reventada de culo frente a mí. Pero cabrona, bendito. O sea, cayó como Guanábana. Se reventó literalmente. Se cayó el sistema de ATH y todo. Exacto. Jodió hasta el sistema de ATH. Tuvimos que pagar por ATH móvil. ¿Qué carajo pasó aquí? Este, mamá. ¿Qué pasó, bebé? Porque, eh, tanto te impresionó cuando entré por esa puerta. Que me puse todo bonito, me puse todo bonito. Night Prowler. Charlie, ¿tú has ido a comer allá en Levitown en esos chinitos? No, en ninguno de Levitown ninguno de los chinos. ¿No has visitado ninguno? No. Fíjate, yo viví como dos años allá en Levitown y nunca fui a los chinos de allí tampoco. Y, este, nuestro segundo lugar en la competencia es de Levitown, pues, Guadalú. Guadalú. Y hay otro que fue el que fuimos cuando yo pensé que era aquel guadalú. Ah, sí, sí, es cierto. Hay otro por ahí. También me dicen que es bien bueno. De verdad. Ah, pues, tenemos ahí otra alternativa para visitar nuevamente Levitown. Gente de Levitown, desmiéntame, por los dominicos, detrás del Walgreens hay unos chinitos. ¿Son buenos o no son buenos? Ok. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Pues, Corillo, vamos a monchar porque ya yo llevo oficialmente 27 horas sin comer y estoy bien. Yo estoy más o menos así. Después me ponen la comida aquí y tú sigues hablando. Vamos a comer. Vamos allá. Empezamos por donde? Por los tostones. Vamos a meterle a los tostones antes de que se pongan como bichos viejos. Dale, vamos allá. Estos tostones son Royal Crabs. No sé. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? Mira, mira eso. ¿Son de bolsa? ¿Dónde es? Sí, son de bolsa. Y fíjate, aquí te dan la opción, lo quieres con ajo o sin ajo. Y yo como que le digo, échale ajo, puñeta. Vamos a probar. Está bien crispy. Sabe súper rico. Está bueno. Están buenos. Son crispy, crispy. Saber meterle a los tostones de vuelta. Exacto. Esa freidora está buena. El color es amarillo, bien amarillo en todos lados, tostadito, no está quemado. No, en verdad. ¿Pero crees que son de bolsa? Son de bolsa obligado. Son de bolsa obligado. Sí, porque todos se parecen. Todos son el mismo grosor. Lo que pasa es que están muy bien hechos. Subieron disfrazarlo ahí, de que le pusieron ahí de todo y... No, es que están bien saladitos, están llenitos de ajo. Ah, claro, no. No me importaría pedirlo. ¿Tú eres de los que le echas a chupar los tostones o no te gustas a pendejar? Yo ni como mucho tostón. No, de esto, por si acaso. Por si acaso. No, no, soy de mantel. Entendimos, entendimos claramente. Yo soy de los amarillos. ¿De amarillos? Sí, soy de amarillos. Ok, ok. Pero este está bueno, de verdad. Está bueno. Mételo aquí cerca del micrófono para que se escuche ahí el crispy. Mástica, mástica ahí, mástica ahí. Ave María, escucha pa' allá. El ajito está perfecto, de verdad. Sí, tiene la cantidad perfecta de sal también. Está perfecto. Me gustaron. Los tostones pasan con pichas aunque sean de bolsa. Y cabrón, cuando un tostón está frío y uno puede decir que está bueno, cabrón. Eso es lo que te iba a decir. Eso tiene peso. Eso tiene peso. Así que, acabadito de decir, el cocinero sabe freír bien un tostón. Me gusta. Las papas no, revo. Las papas ven de bolsa. Pero es que las papas... Está cabrón. Nunca nos encontramos papas decentes. Son papas de bolsa. Pero tienen sabor fresco de que son de hoy. Ok, ok. Estas papas no... De que no abrieron muy. No están... Es decir, la bolsa la abrieron ahorita. No está recalentado. Es un sabor fresco. Digo, fresco no, porque vienen congeladas, pero... No las abrieron ayer. Esta bolsa la abrieron ahorita. Está bueno. O la compraron. La compraron y la compraron hoy. Sí. Esto vino directito de la fábrica china para acá. Las papas. Las papas sintéticas estas. ¿Cómo se tira Costco en chinito? Deberíamos preguntar, ¿verdad? Costco en inglés. Costco en inglés. No, pero no es como en japonés. ¿Verdad? No sé. ¿Alguien que sepa? Que nos digan las cosas. Sí, pues, en verdad, preguntarle a Google. Al Google ese en mandarín simplificado. Yo no sé si... Yo no sé si de verdad cuán real sea la traducción esa. O cuán bien la haga. Ya me pasó una vez que quise decir catando chino en chino. Y lo que dije fue que comía gente china. En chino. En chino. Exacto. O sea, que si un chino veía esto, era como que, cabrón, ¿qué es esto? Yo no piso. Mira ese gordo, me va a comer. ¡Es como es crícar literal! Mira, este, desde el 1 al 5, ¿qué le damos a estas papas y estos tostones? Por lo menos yo, el tostón sobrepasó a las papitas. Bien definitivo. De que si venimos a complementar, pues le doy un 4. Porque la papita, pues, le quitó... Le quitó mérito, le quitó mérito. Si hubiera sido tostón nada más... Sí, es verdad. Yo le doy 4 porque, pues, no le voy a dar 5 porque no son picados acá. Ok. Exacto, exacto. Y las papas, pues, también, este, no, 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 no aportaron nada. No, si vas para allí y pide que te cambien las papas por tostones. Ponemos esos tostones en 4. Vamos a poner los tostones en 4, sí. Vamos a poner esos tostones en 4, ahí. Mira, yo creo que si lo hacen con plátano, ¿sabes? Picado acá real, yo creo que... Ah, no, la chica es la madre. Se llevan a la confianza obligado. Ahí, ahí sí pueden... Si lo saben hacer bien y picadito... Y se tiran los tostones de yuca también. Sí, o de pana. Sabes que, por lo que él come, hay un sitio que tienen tostones de pana. De pana también. Sí, pero cuando fuimos aquel día no tenían pana. O, este, era como que nosotros podamos dar porque, o sea... Acho, no, pero de pana y de yuca, se llevan en la madre. Acho, sí, sí, el tostonecito de pana. Qué rico. Corillo, ¿le metemos al arrocito? ¿A cuál vamos? Para el arroz. Para el arroz. Vamos a meterle al arroz. ¿Qué les parece ese arroz? Mira, a mí me gusta el color. Está un poquito más este clarito. Sí, métete en el medio. Métete en el medio. Métete en el medio. Dale, sí, dale. Aquí todo es posible. Sí, dale. Métete en el medio. Métete ahí. Enseñe la cara. Ya estás ahí, ya estás ahí. Ya estás ahí, mira, mira. Dale. Dale, dale, dale. Dale, pino aquí. ¡Fuelo de Puerto Rico! Dale, cabrón. Estaba dando espaldas. Sí, 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 sí. Exacto, exacto, exacto. Saludos al gran Ale. Mira, quiero un cartito chuchi. Ajá, que metes. Sí, sí. Pero no te lo comas completo. Exacto. Cójete uno. Cójete uno para que me deje el otro. Sí, sí. No te lo comas bellaco después. El chuchi. Ahí comemos chuchi. Mira, pues olvídate. Yo te puedo decir de la textura del arroz todavía no. Tú lo ves y no parece arroz chino. Eso sí te puedo decir. Sí. Vamos a ver a qué sabe. Se ve más blanquito de lo que yo veo. Sí. Sí, para mi gusto. Los he visto más amarillentos o más oscuritos por lo menos. Pero te puedo decir que tienen un montón de ingredientes. Sí. He visto cebollines, hay travoltillos. Se ve bien cargado de ingredientes. Hay jamón. Tiene bastante jamoncito, bastante costillita. Ajá. Vamos allá. El olor. La lechuga. Fíjate, el sabor. El olor es bastante arroz, como que no tiene otro olor. No, y el sabor, el sabor no me, no me, no me mata mucho. No sé. Tiene un sabor como a gluten pasmado. ¿Verdad? Este arroz no me mata para nada. El arroz de guarum le pasa por encima. Sí, sabe como harina, como que, como un sabor como bien de harina, como a. Donde mismo hacen el sushi. No sé, es como, como. No sabe a arroz, sabe más como. ¿Tú sabes cómo sabe el arroz integral? Elon Corbens. Sabe como arroz integral. ¿Verdad, cabrón? Es cierto. No sé si será arroz integral. Es cierto, es cierto. Pero sabe a arroz integral. No me sabe a arroz chinito eso. No. Para nada. Arroz de cajita. ¿Por qué sabe a cajita? Porque el cocinero es boricua. ¿Tú crees? Sí, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Yo lo vi. Un muchacho, muchacho, este, un culinary treasure. Para las damas. Un culinary treasure para las damas. Que lo quieran ir a ver. Este, no lo que lo vi fue de espalda. Pero, este. Sí, sabe como arroz de sobre. Ese no es el término para definir si es culinary treasure o no. Verlo de espalda. Yo creo que sí. Ya yo he aprendido en la vida que eso no. No. Ok. Ok, pues gente, ya saben que el circuito inestration no es solamente algo que envuelve el trasero. Tiene que haber un, un, una, una admiración de 360 grados. Ah, una representación completa. Sí, claro. Muy bien. Así es que no emito. Yo estoy ready para darle puntuación a esta arroz ya. Ya. Wow. Le vas a dar. Del uno al cinco. Del uno al cinco. ¿Cuánto le das? ¿Qué tú le darías? Yo le doy tres porque es boricua y hay que. Hay que apoyar. Hay que apoyar a los de aquí. Muy bien, muy bien. Coño, coño cabrón. Eso, eso, eso está. Está chévere, está chévere, está chévere. Yo pensé en tres porque también eso es lo que vale a la cajita esa, como tres pesos. Oye, pues vamos a darle lo que cuesta la caja. Muy bien. Por ahora el tostón va a. Yo le voy a dar tres por, 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 por lástima a la gorda que se reventó. En la caja. Así que vamos, le damos un tres, le damos un tres del dos. Sí, tres al arroz. Dale, dale. Fíjate, es un, es un arroz bueno por si tienes hambre y, pues, quieres comer bastante, pues. Es que el sabor está medio. Pero decir arroz chino no es. No, 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 no. No es arroz chino, o sea, tú no tienes ese sabor de arroz chino. No. Le falta como grasita, qué sé yo. Sí, hay, 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 hay algo, hay algo ahí, sí, sí. Esto es como si fuera un whopper en chino. O sea, que porque. De cajita. Ok, ok, sí, sí. Como los arroces esos de caja. Ya lo quejaron. Que tú, 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 tú ves los, tú ves los Nutrition Facts, te metes dos cucharadas de ese arroz y se supone que te vayas para el hospital de todo el sodio que ya te metiste. Fíjate, vamos a echarle, vamos a echarle soya a ver si mejora un poquito. Bueno, quién sabe, eso es una buena, eso es una buena, a lo mejor, ¿verdad? Aunque yo no soy muy loco con la soya, ya estás al lado de bolsillo. Sí, pero antes, antes de que venga algún cabrón en los comentarios a decir, ¿Por qué no le echas a la soya? O sea, tú come tú, cabrón. O el mismo, o el mismo cocinero te estaba escribiendo. Tremendo. A mí, yo soy la única persona que se le ocurre venir a comer comida china en camisa blanca. Ah, guau, ¿te cagaste la camisa? Pero cayó en el negro. Qué puntería. Ah, guau, claro, qué le he hecho ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, me la jodí. Qué mierda. Oh, no, bicho, eh. Uy, cabrón, es como meter la cabeza en un pote de sale Epsom. Está difícil. No, 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 está bien, paso, paso. Este arroz no es poco sodio, como dijo aquel arroz. No, cabrón, no. Arroz poco sodio. No es poco sodio, sí. Ok, bueno, pero yo pues. Vamos a dejarlo en tres. Sí, vamos, vamos para las cañas, vamos. El arroz, no quiero volver a salir de este arroz. Si le echamos soya, 2.5, vamos. Sí. Vamos a meterle al peper a ver qué es la que hay. Peper. Este, Charlie, ¿tú eres fanático de la comida china o nipo nipa? Verdad, cuando tengo demasiada hambre. Y como casi nunca pues tengo hambre. Ok. Pero no soy tan comer de China. No eres de jaltarte mucho. En verdad que no. Por eso me asustaste cuando me dices, no, ven sin comer. Y yo, diablo, me jodí. No, porque por lo general siempre servimos bastante y hay sobra. Y tú sabes, aquí nadie se va con hambre. Pero hemos tenido gente que es muy fanática de la comida china y pues así también nos ha pasado como que, pero hasta ahora nadie nos ha dicho como que, no, no me gusta, en verdad. Lo que voy a dejar hablar mierda de la comida porque no. No, 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 en verdad. De comer como, viete, lo que sea, pero que no soy tan de estar todos los días, que hay gente que va allá a la hora de almuerzo a unos chinos. Sí, sí, hay gente que no puede vivir sin esto. De hecho, mucha gente allá afuera, en la diáspora, extraña esta comida con cojones. Y, o sea, no los dejan saber como de cabrones, sufrimos cuando vemos los platos. Mira, este, estuve ahí un silencio un ratito porque me la sabe bien bueno. Eh, sí, el pepper está... Me hubiese gustado probar un poquito más de gravy, pero se viró todo en la bolsa. Ah. O sea, ese gravy se desperdició en la bolsa y en la servilleta. Por eso ven que no tenemos servilleta hoy. Pero está bien bueno, el sabor es típico, el típico pepper steak de chinito. Sí, este... Los pimientos son bell peppers. Está dulzón, está dulzón. Este... No está dura la carne. No es la más blandita, no es la más blandita que hemos comido. Pero, verón... Pepper steak está bueno. Está bueno, yo comería pepper steak. Yo también. Yo le metería este pepper feliz de la vida. Pepper steak con tostones. Ajá, exacto, eso mismo. Un bol de pepper con tostones. Le puedo meter, suena bien. Corillo, del 1 al 10. ¿Qué le vamos a dar a este pepper steak? Me voy con 7. ¿Te vas con 7? Sí. Porque no he probado las otras carnes, pero esto está bueno, ¿verdad? Ok. Yo pensé en 7.5. Fíjate, yo estaba pensando en 8, pero entre 7 y 8 podemos llegar a un punto medio y ser felices todos. Nos vamos con 7.5. 7.5. 7.5 está razonable. Sí, es un buen pepper. Ok. No es el más, no es el más, no es el más maravilloso que hemos probado, pero está safe. Es un safe. Es un safe, es un safe. Es un buen safe. Es correcto. Es correcto. Bueno, pues entonces, ahora sí, vamos a meterle al pollo naranja a ver qué es la que hay con este pollito naranja. Yo estoy bien pompeado con el pollo porque se ve bien bonito. Se ve, se ve cabrón, se ve bien cabrón. Yo cuando lo sacamos de la bolsa, yo dije, coño, esto está como que representando visualmente. O sea, el glaseado, yo me acabo de comer un cantito diminuto. Ok. Y la explosión de sabor en mi boca fue instantánea. Sí, de verdad. Sí. Sabe bien cabrón. Está bien, bien bueno. Es verdad que sí. Mmm, diablo cabrón. Está bien bueno. Mmm, pollito naranja está en la puta madre. Y no es como a veces que hay unos chinos que te dan el canto de grasa completo con la salsa. Ajá, ajá, exacto, exacto. Está bueno, está bueno y... Ah, bueno, y está súper dulce. Sí. Ya, esto... Está blandito. Está blandito y bien empanado. Esto es un fucking pollo naranja bien hecho. Coño, gran china, puedes aprender de aquí. ¿Se le merece el aplauso? Vamos a darle un aplauso a este pollo naranja. Cabrón. Pollo naranja está de fucking respeto. Coño, levitamos con el pollo naranja. De verdad, mano. Le meten bien. No jodis, no jodis. Sí, con el pollo naranja allí. Mmm. Wow, cabrón. Está bien bueno, de verdad. Wow, esto me pone aquí a... Me pone a de la John King a tambalear. Sí. Pero es diferente. Como que no... Sí, porque aquel es más... Es otro tipo de chon de pollo, pero... Sí, es otro tipo de chon de pollo. Este es más como el pollo del pepper pollo. Ajá. Pero empanadito... La salsa está bien buena. Tiene un aftertaste de naranja bien sutil, pero... El dulcecito está bien balanceado con el la sal. Como que está bien balanceado. En su puta madre está. Me quedé aquí con esto, ¿verdad? ¿Qué, qué, cabrón? Bueno... Lástima que yo no sé si se sobró, pero... Está ahí, cabrón. Ya eso Ale y Jeremy tienen que verle da pa' abajo. Ah, de verdad. Llegó el Terminator de ahí. El panadero. Ale. Ale. Tiene una capacidad pa' agarrar. Casi ustedes no han visto a la muchacha agarrando. Estoy aquí emberezado con este... También es que nos dieron un zafacón de pollo naranja. Yo serví un montón de pollo para todo el mundo. Ah, bueno, sí. Sí, porque el pollo lo servían, nada más lo vendían grande, no lo vendían desde pequeño. Pero vale la pena comprarlo grande. Es que, ¿qué? Ah, bueno, cabrón. Me quedé como ahorita tú, callao. Está bien rico. Cabrón, sí, sí, no. Esto está a otro nivel. Excelente. Desde ya yo les digo que esto yo le doy 10. ¿Un 10? Yo le doy 10 también. Yo le doy 10 también. Esto es un fucking pepper, no. Un fucking pollo naranja de 10 puntos. Cogelo ahí, cógelo. ¡Ya, madre mía! ¡Ya! ¡Los de gallo! Levitán representando con el pollo. Levitán representando con su fucking pollo. Mira, a los costillitas no le damos puntuación, pero es como para tener alguna tercera opinión de carne y decirle a la gente como que, mira, las costillitas, bla, 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 porque sabemos que esto es una de las carnes que también se venden mucho en los chinitos. Sí, y de hecho, una de las más mencionadas en sus comentarios, mucha gente que ya mismo no, ya mismo vamos a los chinos, comentarios de Google. Yo tengo opiniones variadas de las costillitas porque hay pedazos que me gustan un montón, pero hay otros pedazos que son un montón de chichos. Eso es como que lo tienen presente el chichos ahí. No sé, yo la pego, fíjate, me gusta el color. No me matan. El sabor está bueno, pero no me matan tampoco. No sé, pero hay un canto de grasa ahí. Yo lo que creo es que también le metimos al pollito que de momento baja la esto. Pero, fíjate, pero esto también es semi, esto es semi-sweet, las costillas por lo general son más... Para mí que le hacen falta la salsita que ellos le ponen, en verdad, creo. Ok, la salsa colorosa del diablo que ellos le echan. Y agua también porque están bien secas. Sí, algo, algo. Sáquenla un poquito antes. El lechón tenía que tomar más agua. En verdad, me las tengo que comer hasta con el arroz porque están sequitas. Ah, diantre. Va a ser una combinación mortal ahí. Sí, sí. Arroz con costillas. Oye, en verdad, hasta ahora, cabrón, el pepper está decente y ese pollo naranja espectacular. Está bien bueno. Las costillas, me... No me pueden meter por culo. Este... Sí, las costillas, si vas a pedir costillas, pide de papa, cabrón. No, no, no. No vas a pedir de estos tores. No. Exacto, exacto. Pero... Costillas, si eres fan de la costilla, la vas a pedir como quieras, ¿verdad? Porque hay gente que, literalmente, lo que vas a buscar es... Vas a buscar es eso, los chinos. Estamos en una combinación de costillas. Pero no es lo mejor que ven aquí. Y las hemos probado mejor en otros lugares. Este... Las de Guadalúm están mucho mejor. Sí. Da un par de pasitos para adelante y te come las de Guadalúm que están un poquito más gufias que esta. Pero el pollo naranja lo compras aquí. Sí, no. Lleva como... Ahí mala mía, Guadalúm. Como cinco minutos intentando tragarme el canto que me metí ahorita, pero no bajaba. Papi, me tuve que tirar ahí ya como tres buchecitos. Gracias a la Mambo que nos mantiene aquí. Muchas gracias, Mambo. Mambo. Gracias por esto. Mira, y ahora cuando ahora tiene que estar aquí, ¿no está? Para que me traiga otra mambo. No. Está bien. Este... Ya mismo se aparece por ahí. Mmm, pollito naranja en su puta madre. Sí, como que debimos de empezar a lo mejor por las costillitas. Probablemente, probablemente, pero como por lo general seguimos un orden así y empezamos por el pepe, pero vamos a esto. Este, pero es verdad, a lo mejor si hubiésemos mapado las costillas primero, quizás, quizás no, no, o nos sabrían un poco más dulces. Funda unir, funda unir. Sí, sí. Este, como las drogas que no mezclan. Hay drogas que no se mezclan, o sea, hay drogas que en verdad no... Como acuave. En verdad, yo le iba a preguntar. No, 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 todo, este, por ejemplo. ¿Qué drogas no se mezclan? Los otros días yo vi un listado de par de, de algunas drogas que, porque, que sí mezclan bien, por ejemplo, la hierba mezcla bien con, con, con pastillas, no, con el alcohol no mezcla tan bien. Este... ¿En serio? Sí, el, cabrón, el estar arrebachado es medio, medio, es medio mierda, porque, eh, tienes como que las dos notas y como que tienes el cerebro desajustado, no sabes, o sea, no sabes qué carajo vas a hacer, vas a terminar chonqueando. En Narnia y en Puerto Rico, la verdad. Exacto. Eso mismo. Eso mismo. Yo no había pensado en eso, en verdad, te lo juro, o sea, que, de las dos cosas. Y había un par de, había un par de drogas que en verdad no, 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 no mezclaban, este, lo... Había una, había una en específico que, que decía que esto no, esto, esto no mezcla con nada. Pero después podemos buscar ese listado, no, no, este, no me acuerdo ahora bien, yo, pero era como que mencionaba todas estas drogas, ¿verdad?, populares, pues esta pega con esta, esta pega con la otra, por ejemplo, la hierba con, con el ácido, pues hace buen, hace buena Aleja. ¿Sabes qué es lo más cabrón del mundo? Que todas las drogas pegan con toronja, cabrón. Todas, todas pegan con toronja. Nada, no estamos fomentando el fucking uso de drogas, por favor. Estamos fomentando la masturbación con toronja. Exacto, fomentamos la masturbación de lejitos. Con toronja. Exacto, y ya no, ya eso de pajiarse de espalda en espalda, no, seis pies de distancia. Y toronja. Y toronja. Y toronja. Todavía no sabemos para qué, porque el Departamento de Salud nos dijeron para qué. Pero, pues, está cool, está cool. Yo creo que apretar una toronja mientras... Exactamente. Algo tiene que tener, yo no sé, a lo mejor tiene que ser el tipo, cuando le pasa una jejeva que le gusta y no puede hacer nada, como que él coge su toronja y la aprieta. Yo quisiera haber estado como que en el brainstorming de ese fucking anuncio. Así como que... Carajo. Carajo es como las últimas películas de Stephen King, desastrosas. Vamos a hacer un anuncio para masturbarse, para que la gente deje de estar saliendo y se queden masturbándose. Exacto. Yo creo que ponerle una toronja así apretándola por el medio, está cool. Eso está cabrón. Entonces, como que... Esa reunión creativa tuvo que haber estado a par de cabrón. Está como los anuncios de Pierluisi que están fatales. Cuando salen en el balconcito hablando con Jennifer, vamos a trabajar por Puerto Rico. Los anuncios de Pierluisi los pensó él mismo. Hacen muchas cosas. El brainstorming lo hizo él. Yo creo que esa idea está bien cool, para demostrar que estamos unidos. Yo soy Pedro Pierluisi y apúrame a este mensaje. Fucking política de mi país. Qué papelonera es. Bueno, pero salgan a votar. No dejen esto así. Hay que cambiar esto. Pero tú sabes que yo no sé ni a quién. Yo creo que yo voy a terminar dándote a ti el voto, cabrón. Es que ninguno, ninguno de los... A gobernación, ninguno, ninguno me... Yo lo he dicho aquí mil veces. Mira, si estás buscando hacer algo diferente, o no sabes por quién votar, la comba completa en el write-in. Sí, sí. Si no, votar por Ricardo Tralugo también. También, no, pero yo prefiero darte... Tratando 2020, que va a ser ahora el 31. Hoy es verdad, hoy es 31. No, no, es 28. Hoy es 28. Estoy más desubicado que Pierluisi. Sí, pero esto sale mañana 29. O sea, esto sale jueves. Estaban a tiempo de verlo. Vayan a ir a verlo y deciden si darles el voto a él o a mí. Exacto. Pero es que en verdad... Y yo vi los debates, pero en verdad no... Claro, no me convencieron ninguno. No. Y claro, los rojos y los azules en verdad no me interesan. Porque yo soy de los que pienso que han descabronado este país. Este, pero los otros tampoco, no, sabes, no me convencen. Está cabrón porque, vamos a ponerlo así, si como quiera, yo como yo digo, yo el otro cuatrinio pues voté mi voto. Ajá. Ya ustedes saben, pues, entonces, por quién me ha votado. Ok, ok, exacto, exacto. Pero que me molesta de que cuando tú vienes y, vamos a poner, perdiste. Tanta mierda que hablaste de Puerto Rico, de que hay que seguir arreglando o algo, te vayas, ¿me entiendes? Y es lo que pasa siempre. Y de momento que te vengan... Sí, no hacen nada y se van por el carajo. Y después de momento llegan a los últimos tres meses a aparecerse, pues está fuerte. Uno no sabe en estos momentos en qué de verdad. Sí, los ves, los ves caminando en las calles. Si tu pueblo se puso bonito este año, no votes por el alcalde que tienes ahora. Exacto. Porque este es el año que todo el mundo va a poner las cosas lindas, ¿no? Es verdad, tiene buen punto. Sí, sí, es cierto, es cierto. Le hice una ventanita a una... Yo voto, yo por eso... A un dog-out y se paró así al lado de la ventanita, como que miren lo que hice. Por eso yo voy a votar por mi alcalde, porque en mi calle no han hecho nada en todo el año. En los cuatro años no han hecho nada. Vamos a pintar esa casa. Ese es el que yo quiero. ¿Qué casas pintamos? Las que salen en la foto. Las que salen en la foto. Espera, Corillo, nos metemos un buongazo. Vamos a darle un buongazo. Vamos a darle un buongazo. Este es en honor a nuestra amiga Mimi Wong. Esta parte de la catación es la que todo puede cambiar. Sí. ¿Por qué? Porque si tu negocio tiene un error hecho a mano, hecho aquí con cariñito, va a subir por y para arriba, pero lamentablemente en el día de hoy, eso no va a ser posible porque son de COSCO. COSCO. Entonces se distingue al Ewa. El clásico pedazo de zanahoria y el pollo extraño hacen esto un inigualable. Porque si tú lo picas con un cuchillo de plástico y todavía está igual, ya obligado. ¿Me entiendes? Ajá, ajá, ajá. Está cabrón. No, y mira, si lo vemos side by side, el mío tiene una zanahoria ahí. ¿La ves la zanahoria? No, igual yo, pero a mí mismo. Si tú lo picas por la misma mitad, siempre va a haber un canto con zanahoria en el mismo foquicito. En el mismo foquic medio, sí. Está cabrón. Esto pareciera que le metieron el arroz ese adentro. Yo le voy a tirar... Sí, vamos a meterle salsita de esta porque... Sí, porque está difícil. Qué mierda. Aquí... Y para mirármela encima también. Aquí se escracharon. Y mira qué gente que me roncó. Que no, que los errores de ellos son de verdad. Verdaderamente de Costco. Verdaderamente de Costco. Exacto. Por eso es que yo le piché a la gente cuando me dice esa. Pasillo 18. Pregunta por Doña María, ya sabe. En Costco. Dios mío. Yo no sé si se llama así. Yo no le quiero ni meter mano a esto, pero lo voy a decir. Vamos ya. Ya, ya. Ya estamos curados de espanto. Y después yo vine con hambre. Qué carajo. Qué carajo. Exacto. Después de todo dejamos el plato limpio. Así que... Costco. Costco. Wow. Pero, nada. Ahora sí, pues vamos a... Nos fuimos en Coca en octubre. Octubre no tuvo... No tuvo... Octubre no tuvo... ¿Octubre fue de Costco completo? Octubre fue Costco completo. Ya. Todos los sitios de Costco. Coño, aprieten, por favor. ¿Cuán difícil puede hacer un egg roll? Yo creo que... Yo, bueno... Yo entiendo que hay sitios que todavía tienen esos de carne colorada, tradicional, como China son, este... Creo que los que están más abajo de China son los de Walmart. Este... Ya... Y veremos también con Fuchaina. También creo que los hacen ellos. Pero los otros días, hablando de eso, yo fui a uno que se llama... Eso sí me recuerdo. A H.A.T. Y sí. Lo más rico que probé fue en un sub-egroly. Estamos de que he hecho ahí, de que la bolsa llene de grasa. Ya tú sabes, de que no es... Ok. Ok. ¿A H.A.T. ¿Dónde queda eso? En Guaynabo, yo creo que es. En Guaynabo. Ajá. Frente a... ¿Tú también me habías dicho eso? ¿Frente a los cines por allí? No, frente a los metes. A los metes. A ver cómo te digo. Ah, en Kupei. En Kupei. En Kupei. Ahí como si fueras para Guardo. Ese mismo. Ok. Ah, ya sé, ya. Los que están al lado del Baskin Robbins. Esos mismitos. Esos mismos. Sí, hay gente que me ha dicho. Yo creo que esto lo hemos mencionado ya, pero todavía nadie ha dicho qué está pasando con los Baskin Robbins en Puerto Rico. La verdad es que le están echando esos helados que causan unos tapones. Luego, en específico, ¿ese Baskin Robbins de ahí de Kupei? Sí, sí. Imposible. Ahora mismo tiene que haber un tapón ahí. Está lleno siempre. Y tú dices, coño, debe ser que hay un especial. Claro, para mí que el helado ese de Apple Pie le echan heroína. Sí, porque es que la gente está como que yendo mucho a comer esa mierda. O sea, un helado de Apple Pie, ¿qué están haciendo? De como que cambiaron de Starbucks a Baskin Robbins. Sí, sí. O sea, esa transición. Ah, ok, ok. Ah, yo sé lo que es. Es el retrógado de Marte ese. Saturno ahí. Viste, que están alineados con Venus y yo no sé qué rayos. ¿Tú crees que le deben de dar puntuación a eso? No, eso no se le da. Ya no, porque cuando están de Costco perdieron, perdieron ahí. Ah, pues está bien. Este, pero, pero por lo menos, por lo menos hoy tenemos sushi. Tú sabes, esto es chiquita. Y aquí, aquí se las tengo que dar a esta gente porque no todos ofrecen esto. Estos son los Levitown Rolls con carne de delfín, marinados en Cochino Beach. Oye, ¿cuántas veces me escapé para Cochino Beach? Yo estoy que estudiaba ahí en Espíritu Santo Levitown. Ok. Coño, pero hay que hacer algo con esa playa, mano. Está demasiado de lechona. Le hace un honor a su nombre, cabrón. Mira el pelo, ¿cómo me lo dejó? No, pero es que, chico, la gente, la gente está, la gente está muy puerca y es como que cabrones, o sea, cuidan sus playas, es como que esto, esto, aquí la gente no se ha dado cuenta que esto es un fucking iblote pequeño de tierra que, tú sabes, se creen que esto no, no se jode. Me enteré que los otros días limpiaron un grupito de gente. ¿Fueron a limpiar? Ah, coño, qué bueno, qué bueno. Lo supe porque murieron dos personas de intoxicación. Salvando un delfín. Y miras esquelas en Facebook ahí, güey. Ay, Dios mío, no jodas. Qué mierda, tengo que velar al viejo porque el viejo fue para allá para eso. Qué fucking mierda. No, en realidad, pedimos unos, este, ella nos recomendó unos... Shrimp tempura. Unos shrimp, qué sé yo qué carajo, con queso crema y spicy crab. Así que, yo por lo general, yo no como nada con cangrejo, pero esto yo lo emplasté ahora mismo en wasabi sauce, así que... Acuérdate de poner el té de jengibre primero para que limpien los sabores. Para que limpien los sabores, dale, vamos a meterle. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? El rojito. El rojito. El rojito. Ahora, es que no sabían, esto es para limpiar los sabores de tu burla. Exacto. Ok. Este, esto... Ustedes son fanáticos del sushi. A mí me gusta. ¿Te gusta? Hace poco comí. Bueno, para que se repare la pinga uno. Ah, pues hasta a Hazel le gusta el sushi. Le gusta mucho. No, porque es la que... Los favoritos son los de tuna y los de salmón. Saben bien buenos. Y hay uno, el Philadelphia Roll, que tiene cream cheese. Son melazas. Es que cream cheese es una porcaja deliciosa. Este tiene cream cheese también. Pero no está mal, no... Bonito, si quieres coger la jeva de pendejas. Sí, exacto, exacto. Te traje chuchi. Sí. La fachada está excelente, está bien linda. No sé si los harán ellos o los compran en Supermax, pero... ¡Qué vuelco! Se lleva bastante Supermax. Lo cambiaron de la cajita para que los dieron. Y nos cobraban tres pesos más. Exacto, exacto. Qué sé yo. No sé, no sé. Yo iría a otro sitio a comer sushi. Sí, sí, exacto, exacto. No, estoy muy seguro que el levitán sea el sitio que tú digas, mi amor, vamos a comer sushi el levitán. Y luego nos hacemos un tatuaje. No puedo decir los tatuajes. Nunca he visto nadie que me haya dicho, oh, esto tatuaje me lo hizo el levitán. Bueno, hay un montón de tatuajes. Y tampoco podemos decir que vayan a una velada a Cochino Beach. Ah, diablo, guau. Guau. No, mano, Cochino Beach, eso está... Está para que la clausuren y no dejen que nadie la use como en 10 años. Está cabrón. Está cabrón, es verdad. Nadie puede venir a esta playa en 10 años. Sí, sí. Este... Hay que cuidarlas, hay que cuidarlas, en verdad, porque... Y no es una playa fea, este... No, no, eso es lo que te iba a decir, porque la área, en cuanto de la arena para acá, o sea, si tú vienes, ahí está Isla Cabra, ahí está... ¿Cómo es que se llama la Punta Salina? Que las fachadas están preciosas, pero el momento tú miras para el lado y esa agua y como que es brown, es negra o es verde, you know... Y toda la mierda de la habitación saliendo para el baño. No, hombre, la que sí. Yo fui para el baño allí en Flor de Mayo y cuando bajé vino de oro, escuché la playa. Ah, guau, cabrón. Dios mío, los delfines. Desde que entraste al baño, tú sentías ese... De que estoy en la playa y era eso. El hocico flipper por ahí saliendo por el toile para arriba. Está cabrón, está cabrón. Mira, aquí pues nosotros ahora les vamos a dar un rating de presentación y servicio, porque, aunque ahí tú no estuviste con nosotros, pero de lo que pudimos captar en el lugar, estaba limpio, estuvo bien cabrón en llegar y toparme con la escena de la gorda reventándose. Eso es un jirna, eso es un jirna. Sí, sí, esto como que ya yo presiento esta comida, está cabrón. Hoy está cabrón. Esta mujer me vio entrar y ¡pah! Se cayó y se cayó el sistema de ATH. O sea, wow. Escociera empezó a sudar bien duro. Exacto, esto es causar una impresión al llegar. O sea, abrí esa puerta y llegamos. Llegaron los de Gatando Chino. Lo más cabrón es que no lo pudieron grabar para ponerlo aquí. Es que fue tan rápido y de momento yo tengo a esta mujer en el piso sentada y yo como que está bien. Y tú no la ayudo porque son socialistas. No, 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 no la toco porque después la mamá no la coge para atrás. Y ella se... ¡Wow! Después ella se levanta como que con un foam que estaba allá abajo. Como que no, no, aquí estaba buscando este foam que se le cayó. Pero cuando yo entré estaba subiendo con un foam. Está cabrón, está cabrón. Pero ¿qué le damos de presentación y servicio? Fíjate, yo les voy a dar un 4. Ok. Les voy a dar un 4 porque tienen que mejorar la forma de servir el pepper steak ese porque la mitad se... Sí, sí, la salsa completa se nos cayó en la bolsa. Se perdió, es cierto. No nos dieron platos. Ok. De verdad. Pero todo lo demás estuvo súper bien. Nos trataron amablemente. Sí, sí, fueron amables, fueron amables. Tenían el salón cerrado para que hay algunas sillitas para familias y eso. Yo lo llevo bastante limpio también. El baño estaba impecable. Sí, sí, estaba limpio. Ok, eso es importante. Lo único que tenía era pues el agua de esa marrón de Levitán. Sí, pero ahí no. Ya lo estás odio. Te van a caer mucho. Es mentira. No, no, no. Coño, no ven así con Levitán. Muñeta, no se metan con Levitán. No, no, no. Levitán pueden votar por el mismo alcalde que tiene ahora porque se ve igual. Este año no lo mejoraron ni nada. Pero eso fue el que arrestaron o no. No sé, no sé cuál de los tres alcaldes se pelea por Levitán. Pues funciona muy bien toda baja sin alcalde porque se ve igual a que cuando yo vivía allí. Cabrones. Bueno, este, pues mira, está bien. Yo entiendo, yo puedo ser feliz con darle, con ponerlos en cuatro nuevamente. Eh, porque, sí, es verdad. Para que estén en el piso, que estén con usted la mano. Ah, guau. Mira ya que era el cover. Mira, el cover dijo como que, el cover dijo esto. Él dijo, goza, no, mano. Yes. Yes. La coma, no te safes. Yes. Jackpot. Dale, vamos a poner esta gente en cuatro aquí en presentación y servicio. Poco tú. Ok, muy bien. Pero antes de, antes de decirles el, 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 el puntuaje final de Flor de Mayo. Vamos ahora rápidamente a los chinomentarios. Estos son los comentarios más absurdos que la gente nos puede dejar aquí en Google acerca de todos estos restaurantes. Mira, pero antes de empezar con los chinomentarios, déjame preguntarle a Charlie Way qué está haciendo. Dale, dale, mete mano. Bueno, yo vine aquí a comer, porque. Ah, pues, pero, pero si quieres. Dale, dale, pero, pero hablanos de algo que quieras hacer. Pero lo que él los busca, pues, te puedo decir. Dale, dale, eso está. Estoy, ya terminé lo que es el cassette, el lado A, eh, el que sabe, el que me sigue y el que me quiera seguir, pues, ya saben, Charlie Way, con E, doble E, no, sin I, no, es Charlie Way. Y vas a ver todos los perreos que me caracterizan. Y el lado A, pues, del cassette, bien sucio. El lado B, pues, más sucio. El, salgo con eso ahora. Son, creo que nueve temas nada más. Sale, yo sí puedo decir, esto viene con mucha sorpresa, porque, ¿quién carajo va a pensar que esa gente que sale en el lado A han grabado conmigo? Ok, ok. Oigan, así, este jodio loco, mira, le está logrando su loquera, de que los mismos artistas, que no puedo decir todavía los nombres. No, 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 tiene que ser sorpresa para eso. Sí, exacto, exacto. Que lo vean de momento. Que lo vean, que vayan a ver lo que hiciste. Este cabrón grabó con Charlie, imposible. Y toda esa gente, pues, grabó conmigo. Y ya ustedes vean, de verdad, pueden ver algunos detallitos, que hay algunas fotos en el Instagram. Y ahí vas a ver algunas cositas, pero, te digo, creo que es de lo mejor que yo he hecho en mi vida. Y la gente se dejó llevar, que es lo más cabrón. Esos artistas con nombres, como quieras, quiero hacer esa loquera que tú estás haciendo. Y, bacho, yo me sentí súper bien. Deja que tú veas, estoy con lo que era el antiguo Diri Diri Record, que es Code 77 ahora. El gran Gogo, Goguito, como la gente lo conoce, Filtro Group. Y, guau, y se atrevieron a firmar a este cabrón de la nada. Vamos a ponerlo así. Bueno, cabrón, o sea, que quiere decir que ven algo positivo. Y, o sea, no creo que le vayan a dar el chance a cualquiera. O sea, ellos ven que tú estás metiendo mano. Verdad que sí, me ha sorprendido. Igual que como tú dijiste cuando saqué el video del PUA celular. Eso está el cabrón, sí, sí. Lo que fue el PUA, lo que fue la cuarentena. Tú me diste, o sea, yo quise ir a San Ignacio el otro día a buscar un fucking nene de esos. A ver si me hacía un chanchullo de PUA para coger 10 mil, 20 mil pesos en casa. Está brutal. Y lo más cabrón es que yo diciendo, cantando un tema de que me gané el PUA y, o sea, que me llegó. Y no me ha llegado un carajo. Yo no entiendo a la gente de verdad, de desempleo, del gobierno. En verdad no entiendo. Esos chavos ni son de ustedes. ¿Me entiendes? Son de nosotros. Pero pueden ser de ellos. Si no te lo dan a ti y son de ellos, pues... Yo no sé que... De verdad, duele, duele. Duele, duele, es cierto. Por eso es que está tan conflictado ahí. Hay tanto conflicto porque si no se lo dan a la gente, pues... Ah, mira, no se los dimos nada. Pues se perdieron, se perdieron. Pero lo dividimos nosotros. Yo lo cojo más por mí. Oye, no, hermano, está cabrón. De verdad, hay mucha gente que se inventaron chanchullos para eso. Pero está cabrón. De que tú me estás viendo lo que yo hago. Te enseño. Te enseño hasta lo... Te enseño mi registro de comerciantes y que no te llegue el fucking púa. Pero tenía que sacar el tema como quiera. Así que... No, no, seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro. Este, y... Y tú hoy, cabrón, me gustó. Si estás viendo Catando Chino y tú trabajas ahí, danos una llamada, cabrón. Sí, exacto. Es que ahora hay que hacer. No has enviado un inbox. Puñeta, ¿sabes? Se acabaron los puntos con todo el tío. Tío, de hecho, a mí me dieron cita, que está cabrón, porque yo solicité, no púa, fue por el desempleo del 2019 y ahora es que me van a atender para eso. Ah, no, te vas a cargar. Este, sí, cabrón, me dieron la cita para el 4 de diciembre y es por teléfono. Entonces, la pendeja es que yo les envío, porque ahora todo es online. Sí, todo es online. Y cuando me envían ellos, me contestan, yo no sé quién carajo trabaja esto, pero me la envía como, estimado Comecrica. Y yo me voy, wow. Y yo le doy esta foto, voy a clavar al gobierno, y voy a decir que estos cabrón me ofendieron. Oye, no, pero está cabrón, a mí también. Me comentó una ofensa. A mí también, esa mierda de esperar en línea y todo, y yo me imagino que todo el mundo ha sufrido todo esto. Sí, sí. Está cabrón, ¿verdad? Y se encojone. No me encojone por lo de estimado. O sea, estimado Comecrica. Es como, cabrón, gracias, gracias. Si te tienen aprecio ahí. Si me tienen aprecio, sí, sí. Wow, me gustó, me gustó. Por eso lo estoy diciendo, aparece, cabrón. Por favor. Sí, 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 exacto. Si trabajas ahí, ayuda a todo el que puedas, por favor. Y a Charlie Way, para que siga haciendo perreos más sucios que Cochino Beach. Ave María. Wow, perreos más sucios que Cochino Beach. Eso está, eso está. Me gusta, me gusta. Oye, no, no, pero la gente que está yendo al estudio, como uno dice, todo es ensuciarse gracias a mí, pues, también de que se los agradezco. Yo digo que es cuando más trabajo he tenido, eso es lo único positivo, de que como quiera, la gente piensa que uno no necesita ni llenar el púa, porque se creen de que, no, pero si está yendo todo eso, artista. Sí, 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 eso. Mire, puñeta, uno no coge chavos, esto de la música se crean. Ese muchacho vive jebota. ¿Me entiendes? Y yo, eso, ¿quién lo cantó? No fui yo, ¿verdad? Está cabrón. Y aquí haciendo el programa no se puede, porque usted sabe que lo que pagan son 100 pesos. Y cuidado, porque se va en la comida a veces, ¿me entiendes? Sí, 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 ya hecho, ya hecho, ya hecho, ya hecho, sí, aquí nos vendemos por comida china. Comprate un diccionario, que tiene palabras más interesantes que todo lo que puedas decir. Lo mejor que pasó aquí fue que te sacaron para el carajo. Ya, ya, ya. Eso lo corta, no me va a bajar. Sí, eso lo corta, eso lo corta. Yo comete un poquito de guasado. Sí, yo voy a comerme la novia. Córtalo, sí, por favor, córtalo, córtalo. Exacto. No va a cortar nada, que lo escuchen. Ya, ya, ya. Mandamos fuego. La cerveza. Es mambo, es mambo. Mira, ahora sí, vamos para los chinos mentarios. Sí, sí, vamos allá. Vamos allá, mejor. Sí, vamos allá. Vamos allá. Mira, Corillo, el primer chinomentario de esta semana viene de un muchacho llamado Guillermo García. Y Guillermo le da cuatro estrellas a Flor de Mayo y dice, Buena comida y lugar limpio. Nunca me he enfermado con la comida de ellos. Buen pollo agridulce. Nunca me he enfermado con la comida de ellos. Guillermo, muy bien. Nos alegramos de que nunca, nunca te haya dado churro a la comida. Ya voy a dormir más tranquilo hoy. Y el invitado también. Qué bueno. Y por lo menos el comentario de mierda salió al final. Al final. Al final. Y no fue de parte mía. No fue de parte mía. Que fue de parte de Guillermo que, ¿verdad? Que nunca se ha enfermado. Guillermo, dinos en cuál estás enfermado, por favor. Exacto. Para no ir. Ya yo te puedo decir uno, pero este... No, 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 no. Sí, ahí es China Express. Ya. Eso es ahí en el auxilio mutuo. Es tan malo que está en el mismo hospital. Exacto. Tienes ahí una cama ready para morir. Te dan descuento en la salida. Te ponen el TV, el cable TV, en el cuartito. Te lo pagan ellos. Y te aseguran, y te aseguran que si tienes que usar un respirador, no lo van a compartirle entre cuatro personas. Tú vas a tener el tuyo propio. Por comer allí. Mira. Sí, para que puedas infectar a los demás. Sí, que brilla. Que están en el mismo ventilador. Se te pegan las diarreas por bien, por inhalar. Estos culos echando mierda para el techo, muchachos, después de comer la gran china. Mira, este... Doña María Rosa le da cinco estrellas y nos dice... Muy limpio y la comida muy buena. Los empleados, muy atentos. Todo muy... Con Doña María. Ese debe ser él, la mamá de alguno de los empleados. Probablemente, probablemente. Exacto. Sí, no, exacto. Defendiendo a sus pollos allí está bien. Pero mi respeto, mi respeto. Las empleadas no estaban muy atentas en nada porque una se cayó ahí y... Sí, sí, sí. Se bendito, pobre, pobre gorda. Esperamos que estés bien, mami. Exacto. Sí, sí. Ya, escríbeme, mami. No lo dije a gorda, es la rellenita. Rellenita, rellenita. Exacto, exacto. Chonchiculinary treasure. Mira, el señor Eric L. Rivera le da cuatro... Eric Bonilla. No, Eric Bonilla no le da... Pero Eric le da cuatro estrellas. Y dice, regular, me chocaron en el estacionamiento y eso arruinó mi comida. No, 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 pero espérate, este cabrón tiene las formas de medir bien al garete. Si es regular, tú le das tres, cabrón, no le das cuatro. No le das cuatro, exacto. Cuatro es un poco más de regular. No, no, y nosotros eso es como que, pues claro, si te chocaron en el carro y te arruinó la comida, era para... O sea, era para el número uno. O sea, o dos y ya. Sí, 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 exacto. A lo mejor el cuatro es el rating del choque. Ah, él pensó que estaba rateando el choque, ok. Choque de cuatro estrellas. Es un choque de cuatro estrellas. Ya, pero sí, definitivo. Mira, este, y Rafael Santiago le das dos estrellas y dice, el arroz estaba extremadamente salado, como nunca me lo había comido. No, el comentario fue el más real. Más real que hemos leído hasta ahora. Hasta ahora, sí, este, espolón, este, don Rafael, usted, no sé si es mucho chino. Puede venir a catar chino con nosotros. Con nosotros, cuando usted quiera, porque, digo, no sé si es un tipo joven o un viejo, porque lo que sale es una bandera boricua en la foto. Sí, pero Rafael es el nombre viejito. ¿Tú crees? Y cuando ponen esa foto. Como Isabelino la semana pasada. Sí, porque cuando tú eres Rafael y eres joven te dicen Rafa. Ah, ok, ok. O Rafa, exacto. Pero si ya eres viejito, es Rafa. El arroz estaba extremadamente salado. Como nunca me lo había comido. Sí, a la madre. Dos estrellas. Puse a mi nieta a escribir. Casi me da un infarto el arroz ese y me levanté con la presión alta. Qué, cabrón. Mira, Pablo Vilches le da tres estrellas y dice, sigue el estándar del resto de locales de comida china. Nada especial. Guau. Verdad, verdad. El pollo naranja. Bueno, exacto. El pollo naranja está muy cabrón. O sea, eso no es... Para las mujeres no lo probó. No, bueno, puede ser. No fue para pedir la misma mierda como que era tortillas. Sí, 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 es cierto. Pidió la gris dulce con la salsa. La salsa. La menstruación esa. Pues que... No sé, ma. Es que es lo primero que pienso cuando la veo. Por alguna razón. No estoy diciendo que sea algo malo, pero la menstruación no es nada malo. Es algo bello en el cuerpo de las mujeres. Pero veo esa salsa colorada y pienso en eso. Te convirtió en Draculito. Sí, mano. Mira, el próximo comentario viene de una señora llamada Zoraida Rivera. Y Zoraida, este es el comentario más ganador de toda la historia de los chinomentarios. ¿En serio? Este es el ganador de ganadores porque Doña Zoraida nos dice y les da cuatro estrellas y dice... El morrongo con camarones del especial del día sabe muy rico. Eso se gana. Zoraida, ¿verdad? Zoraida, ¿qué te estaba pensando en escribir esto? Sí, bueno, dame un morrongo con camarones. Y mira, el chiquito le dijo, pasa por el cuarto. Y le dio una toronja. Con toronja o sin toronja. Ay, Dios mío. Mira, pero el morrongo. Escriban bien porque después yo pienso que el morrongo es algo que ellos venden. Y voy a decir, bueno, dame un morrongo de camarones. Un gringo, una persona de verdad allá de España que lea esto. Y, bueno, joder, yo quiero un morrongo de camarones. Y entonces el chinito le va a decir como que pasa por la puerta de atrás y no va a entender. Echándose salsa de ajillo en la pinta. Morrongo calle. El chino peitándose. Morrongo con tostones. Ay, Dios mío, Zoraida, mami. Yo voy a ir a pedir un morrongo. Ya, pero ahora vamos a volver a Flor de Mayo. Buenas, un morrongo de camarones. El especial del día. Mira, el próximo comentario. ¿Y sabes qué te voy a decir? Pasa por el cuartito de atrás. Ay, no, no, no. Está bien. No sé qué hay en el cuarto de atrás y no sé qué va a esperar. Morrongo de camarones. Sí, sí. Uy, este, mira. Este, este caballero o persona, personex, no sé qué. Te llama Dichos y Escritos por la Palabra Juan Andújar. Wow. Ese es su nombre. Ese es sacerdote. Pues Dichos y Escritos por la Palabra Juan Andújar nos dice, y le da, Juan, y dice, comida china, buen sabor, cómodo. Pero le dio tres. Le dio cuatro estrellas. Cuatro, cuatro. Comida china, buen sabor, cómodo. Yo creo que es el mismo que dijo poco sodio. Poco sodio. Primo, primo. Primo, primo. El primo de poco sodio. Este, pues, Dichos y Escritos. Entonces, Héctor Pagán, el próximo comentario, le da cinco estrellas y dice, el mejor restaurante chino de Levitown, Héctor, Héctor. Pasa una gasolinera más. Exacto. Y ahí va a tener, el que hasta ahora para mí es el mejor restaurante chino de Levitown. Vamos a ver, mira, el próximo comentario tiene una estrella y viene de un muchacho llamado... Morrongo. No, no, este cabrón se llama Bebo Get Low. Bebo Get Low. Desde Cochino Bish, papi. Papi. Mira, Bebo Get Low, en su tercer fue para Flor del Mayo. Y nos dice que el pollo que sirven es gallina de palo, confirmado. No morí luego de haberlo comido por varios años, pero sí, no he vuelto. Wow. Yo creo que ese fue el cabrón que le metió una pata a mi carro, cabrón. Obligado a ser empleado y lo votaron también. Cabrón, pero o sea, te quejas de que es gallina de palo, pero también estás diciendo como que lo he comido por muchos años. Por muchos años y no me molesta. ¿Te gusta la gallina de palo, cabrón? Pues cabrón, pues te gusta, exacto. O sea, para que le das una estrella bien por dentro, sabes que te gusta esto, cabrón. Es como esta gente como que comiendo gallina de palo a otro tiempo, cuando dijeron, esos gallina de palo... Exacto. Lleva todo un año comiendo. Sí, sí, sí. Comiendo todos los días allí. Sí, sí, gente que mamaculo no quiere comer carne de animales que comen frutas y huevos. Como vegano. Y flores. Y flores, exacto. Mira, y el último comentario de los chinomentarios de esta semana viene de un muchacho llamado Jorge Soto. Y Jorge le da cuatro estrellas y dice, paso por cerca, no la visito. Es una compañía de camiones de mudanza. ¿Qué? No, imposible. Cabrón, esa se llama la Rosa del Monte, creo que es que se llama acá. ¿Verdad? Rosa del Monte. No, Flor de Baja. Jodido, cabrón. ¡Qué droga te estabas usando! Cabrón, tú sí que no me debes mezclar droga, brother. Jorge, está... Dedícate a la toronja, cabrón. Exacto, cabrón. Vete a hacer casquetas con toronja. Que algaré, cabrón. Que algaré, cabrón. Que algaré, cabrón. Lo que le dimos en Catando Chino. Y les dejo un comentario. Si fue bueno. Si son mierda, nada más pongo el puntuaje y me voy para el carajo. Bastante hacemos ya cuando los humillamos aquí y hablamos mierda de ellos. Ese cabrón debió haberlo editado como diez veces para escribirle eso. Yo no sé, cabrón. Este cabrón... Y todavía no sabe dónde está. Yo no. Este cabrón probablemente vive en Florida y mandó las cosas para Nueva York. O sea, es un animal. Pero ya saben, pasa cerca y en Flor de Mayo es una compañía de camiones de mudanza. Y esos han sido los chinamentarios de esta semana, damas y caballeros. Ahora sí, el momento de la verdad. Fíjame ahí en los numeritos. En la tarde de hoy, Gorillo, el restaurante Flor de Mayo en Levitown se apunta en la posición número ocho de Catando Chinos y saca veintiocho punto cinco de cincuenta. Eso es este... No es malo porque estás como que en el mismo... Estás entre la excelencia y la mediocridad. Bueno, pero tienen dos en los top ten. Levitown tiene dos en los top ten. Ah, eso es cierto. Levitown tiene ya... Con esta sí, es cierto. Tiene en su top ten, tiene dos lugares. O sea que... Yo creo que yo puedo decir que sí. Sí, 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 un tercer lugar llega a ese top ten de Catando Chinos, Levitown se va a denominar el patrimonio nacional de la comida china. Tienen que limpiar la playa primero. Bueno, ¿verdad? Para sentirse de que uno está bien fino allí. Sí, sí, sí. Y después lo declaramos. Y después lo declaramos. Oye, pero que quede claro. Estas cosas son para que mejoren. Que después no vayan a tirarnos tos en... Sí, sí. En el Instagram y eso. Ajá, ajá, ajá. Exacto. Por favor, es para que hagan algo. Como quiera te van a tirar. Sí, siempre, siempre, siempre quiero ver algo con esto. Y me van a patear la puerta. Pero yo no entiendo por qué carajo porque cuando critican hasta la música de uno. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Entiendes? Yo tengo que quedarme callado. Sí, exacto, exacto. A veces la gente viene... Eso mismo, eso mismo. La gente a veces viene y escribe como que... Ah, cabrón, me cago en tu madre o algo así. Y si yo le contesto es como que... Cabrón, ¿le contestaste? ¿Por qué le contestaste? Cabrón, me estás faltando el respeto primero. Ajá, exacto. Porque yo ser artista no significa que yo no tengo respeto. Tienes que... No me falta el respeto y yo no te lo falto para atrás. Definitivo. Yo en verdad yo picheo. Ya yo he aprendido que eso no... No vale la pena ni contestarle a la gente. Como quiera nos ayuda. Así que no estás viendo. Sí, exacto. Estás perdiendo de tu tiempo para escribir mierda. O sea, que lo viste. Yo con eso no... Está bien. No hay problema. Escriban la mierda que quieran. Yo nunca... No vale la pena. Que me caso con una muchacha Levitown o algo así. La venganza de Levitown. La venganza de Levitown. Este... Levitown se premia de ángel. Uy. Este... Va a ser silencio y todo por eso. Sí, 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 sí. Mira, Corillo, pues 28.5 de 50. Pues está número 8. Está número 8 en la competencia. Este, Corillo, vamos a presentar nuestras redes para irnos para el carajo. Ah, ¿empiezo yo? Sí. Bueno, gente... Es lo que traga. Levitown. Levitown. Esa es la venganza de Levitown. Este... Me conocen por ahí, ¿verdad? Ustedes saben cuáles son mis redes. La comba completa en todas las redes. Twitter, Instagram, Facebook. Christian Mingol. No, ya no lo tengo. No, déjate de decir Christian Mingol. Es que cobran más que Tinder, cabrón. Voy a cambiar Christian Mingol por Tinder. Voy a abrir Tinder ahora. Tinder no tiene una versión gratis. Christian Mingol no, cabrón. Christian Mingol es como que te dio like a alguien y ya tienes que pagar para él. Tienes que pagar también. Sí, no. Tienes que pagar por todo. Por conocer a un adventista cret de estas. Tienes que pagar, poner diezmo, dar ofrendas. No jodas. No, usted no. Ya mismo. Hablo, cabrón. Ya mismo. Pero no, voy a cambiar Christian Mingol por Tinder, OnlyFans y PlayStation Network, por favor. Me tiran para jugar. Dios, no se vean. Para jugar White Zone. Siempre he pensado que las religiosas son fogosas. Yo me puedes conseguir todas las redes, todas, excepto Tinder, pues, Charlie Way, C-H-A-R-L-E-E-W-A-Y, Charlie Way, todas las redes esas que... Como Bruce Lee. Como Bruce Lee. Yo sí mismo, por favor. Y ven en YouTube. Suscríbanse, no lo vean nada más. Suscríbete de una vez. El gran Charlie Way. Porque esto está cabrón, aquí hay que tener números para que te crean lo que tú haces. Así que... Ah, ok, 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 ok. Si no, no te sale la vuelta. Ok, ok, ok. Así es esto. Así es todo Charlie Way. Muy bien. Pues ya saben, corillos, sigan a Charlie Way. Hablando de números, tenemos... Vamos a llegar a los 25 mil followers en el Limbo Studios. Y vamos a rifar esto. Mira, mira. ¿Qué estamos dando? ¿Qué estamos dando? Mira, calzoncillos. Se va el calzoncillo de Chente. El calzoncillo grana de Chente. Creo que este fue el que él usó en el... ¿Cómo se llama el de San Juan? ¿En el Tapia? En el Tapia. Ah, mira para allá. Este fue el calzoncillo que él usó... En el bus, este no es este. Mira para allá. Sí, sí, mira, mira más el que... Un poquito de costrita ahí. Ok, ok, ok. Y un poquito de jugo turamaja por ahí. La marquita que se forma después de mear. Cuando lleguemos a los 25 mil followers, vamos a rifar esto. Así que, por favor, comparte el Limbo Studios con todos tus panas, con tus familiares. Dile que esta es la fábrica del entretenimiento más cabrón del universo. Así es. Para que lleguemos a los 25 mil followers y alguien se pueda llevar esta pendeja. Yes. Mira que está enmarcadito y todo. Sí, te lo llevas con Marco y todo. Mira eso, cabrón. De pinitas bien lindas. Cabrón. Firmado por Chente. No tienes nada que perder. Chillado por Chente. Venido por Chente. Venido. Wow, venido por Chente. No tienes que pagar ni presentar nada para participar. Solamente escriben los comments. Cuando lleguemos a los 25 mil followers y les diremos cómo carajo se van a poder ganar esto. Porque yo todavía no tengo ni pinga de idea. Pero sabrán, sabrán a los 25 mil. Pero exacto, cuando lleguemos ya lo sabrán. Así que, corillo, a mí me pueden seguir por todas las redes como YoSoyElCome. Esto será por hoy. Espérate, 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 espérate. Para mí, es que estoy bien lleno. Me fui. Perdón, perdón, corillo, perdón. Nada, no. Sale editado. Ahora sí, sale editado, sale editado. Este, esto será todo por hoy, corillo. Será hasta la próxima semana donde buscaremos otro restaurante que veremos a ver si es bueno, o si es malo, o si es regular, o lo que sea. Pero eso está para usted verlo y nosotros probarlo. Suave. 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 Gracias por ver el video.